Y hoy tengo que anunciar que ha llegado a Maiketía varios millones de los nuevos billetes de 5 mil bolívares y de 20 mil bolívares. Y ya vamos acumulando la nueva calidad de los billetes del cono monetario venezolano. Ahora, como esto ha sido así, quiero anunciar que he decidido sacar por decreto la extensión hasta el 20 de enero de la vigencia de los billetes de 100 bolívares. Y todo el mundo, tranquilito compadre, ¿cómo te quedó el ojo la mafioso de Cúcuta hasta el 20 de enero? Para que todo el mundo pase su fin de año tranquilito, ¿vale? Fíjense ustedes, nosotros recogimos 5 mil millones de billetes de 100. No es que no había, no había billetes, ¿verdad, búho? Tú ibas para un cajero y no te daban. Dí 72 horas y recogí 5 mil millones. Teníamos el 2% de los billetes. Ahora tenemos el 82% de los billetes. Están circulando 1.700 millones. Más o menos. Y tenemos en las bóvedas, tranquilito, sin problema, más de 3 mil millones. Estamos buchones, compadre. El país está buchón. Ahora hace falta que los nuevos billetes entren. Todos los nuevos billetes van a entrar tranquilamente. No hay apuro. ¿Cómo es que dice el dicho? Sin prisa, pero sin pausa. Así que el decreto debe salir en Gaceta Oficial para extender hasta el 20 de enero la vigencia de los billetes de 100. Sigan ustedes disfrutando sus navidades tranquilos y en coordinación con las autoridades del Banco Central de Venezuela, con las autoridades monetarias del país. Se anunciará en el mes de enero ya el día exacto, exacto en que salgan los nuevos billetes a la calle. Ya las nuevas monedas de 10, 50 y 100 deben estar circulando. Son buenas noticias en el campo de la batalla contra las mafias financieras y del billete de Cúcuta y Maicao. Los tengo derrotados y contra la pared. Y los vamos a seguir golpeando todos los días.